Música Toma, para que tu sepas que esto no es broma Sin respeto acá nada funciona Date cuenta que la vida es una sola Y no perdona Toma, para que tu sepas que esto no es broma Sin respeto acá nada funciona Date cuenta que la vida es una sola Y no perdona Comparo esta es la dura Hablando de mi flow segura Te falta lírica para apoyar esta cultura Y esta va de más Pa' mi gente de barrio plera Que luchan en silencio Salen de cualquier manera Si vos velas Y me conformo con mirar Que salgas adelante Así más no poder fallar Soy el que de frente mira cuando cantan esa mierda Tus letras en la radio hacen que el amor se pierda Están todos haciendo en la calle lo que dicen en todos los coros Pues ni modo Hay que cambiar el foco Hacer la música real Con conciencia para que mis pares salgan de lodo Y codo a codo ¿De qué te vale criticar? Mejor enséñale al posero y deje de ser tan bobo Tú quieres que la cultura de mi barrio se pierda Mejora el argumento Deja hablar tanta mierda Toma Para que tú sepas que esto no es roma Si el respeto haga nada funciona Date cuenta que la vida es una sola Y no perdona Toma Para que tú sepas que esto no es roma Si el respeto haga nada funciona Date cuenta que la vida es una sola No perdona Palavra, som, vibração, é poder Para bem dizer e também mal dizer Seja responsável, consciente, consequente Com a energia emadada pela sua corrente Não danifique a pureza da criação Sem propiedade dos nossos irmãos Que compram e vendem a ilusão Que perpetuou essa escravidão Que impede a revolución Ampliar o poder da visão Que sustenta a fé pra vencer a provação Provação Pra vencer a provação Provação Que abre caminho para a salvação Toma Para que tú sepas que esto no es roma Si el respeto haga nada funciona Date cuenta que la vida es una sola Y no perdona Toma Para que tú sepas que esto no es roma Si el respeto haga nada funciona Date cuenta que la vida es una sola Mejora el argumento Deja hablar tanta mierda en tus canciones Tus palabras ofenden mis poblaciones Deja acta de tener un nuevo carro de lujo Y el frio en la calle Viste niños de luto Es hora de que sepas que en el barrio se piensa Te canto con el corazón Son para darte conciencia Porque el de arriba hermano va a perder la paciencia Porque el de arriba hermano va a perder la paciencia Que impede a revolución Ampliar o poder da visión Que sustenta a febre para vencer a provação Provação Para vencer a provação Provação Que abre camino para a salvação Toma Para que tú sepas que esto no es roma Toma 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 Toma